Las circunstancias no hacen al hombre, simplemente revelan como es Ven y ven, me dijo mi papá, de la vida yo te quiero platicar Para hacer las cosas bien, hay que aprenderlas a hacer Consejos del pobre viejo, son cimientos que me hicieron La vida como me ha dado, pero como me ha quitado Dios me recogió a mi padre, al poco tiempo a mi hermano Por mi madre y mi familia yo trabajo día con día Emociones le doy al corazón, de los carros y a rincones mi pasión La escuela no se me dio, y el desmadre me gustó Cicatrices en mi cuaripón, de peleas y enfrentamientos En las calles de San Diego aquí es donde yo me la llevo Batallándole a la vida fui aprendiendo día con día El respeto es lo primero y aquí sigo todavía Recuerdos en la mente llevo hoy, de la gente que me ayuda y me ayudó Nuevamente muchas gracias, ante todo la confianza Traigo escuela de la vida, y el respaldo del de arriba Voy derecho en el camino, siempre firme lo que digo Caminando paso a paso voy forjando mi destino La vida da muchas vueltas pa' que se pongan alertas Ven y ven, me dijo mi papá De la vida yo te quiero platicar Brindemos por los presentes Recordando a los ausentes No respeten las traiciones Dales un tiro en la frente En las calles de San Diego aquí es donde yo me la llevo Batallándole a la vida fui aprendiendo día con día El respeto es lo primero y aquí sigo todavía ¡Gracias! 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 Ven y ven, me dijo mi papá De la vida yo te quiero platicar Para hacer las cosas bien Hay que aprenderlas a hacer Consejos del pobre viejo Son cimientos que me hicieron La vida como me ha dado Pero como me ha quitado Dios me recogió a mi padre Al poco tiempo a mi hermano Por mi madre y mi familia Yo trabajo día con día Emociones le doy al corazón De los carros y a rincones Mi pasión La escuela no se me dio Y el desmadre me gustó Cicatrices en mi cuarepo De peleas y enfrentamientos En las calles de San Diego Aquí es donde yo me la llevo Batallándole a la vida Fui aprendiendo día con día El respeto es lo primero Y aquí sigo todavía Y saben que estamos bien puestos con papecas Y esta es la fuerza Pero de Tijuana Recuerdos en la mente llevo hoy De la gente que me ayuda y me ayudó Nuevamente muchas gracias Ante todo la confianza Traigo escuela de la vida Y el respaldo del día arriba Voy derecho en el camino Siempre firme lo que digo Caminando paso a paso Voy forjando mi destino La vida da muchas vueltas Pa' que se pongan alertas Ven y ven Me dijo mi papá De la vida yo te quiero platicar Brindemos por los presentes Recordando a los ausentes No respeten las traiciones Dales un tiro en la frente En las calles de San Diego Aquí es donde yo me la llevo Batallándole a la vida Fui aprendiendo ya con día El respeto es lo primero Y aquí sigo todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!